Estamos acá con Yasmín Álvarez, medallista en estos Juegos Suramericanos. Yasmín, ¿qué significa primera medalla en el skate en la historia de los Juegos Suramericanos para Colombia? Bueno, me siento primero muy feliz y muy orgullosa de poder representar a mi país en mi primer Tour Americano. En verdad me siento demasiado, demasiado feliz. Es algo por lo que hemos trabajado. Las marcas que me apoyan, mi entrenador, todos. Hemos trabajado muy fuerte por esto y gracias a Dios se pudo lograr. Ayer lo hablábamos, quedó fracturado, aún así con todo y eso se luchaba, se batallaba, pero sobre todo se disfrutaba la competencia. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos cómo fueron los rivales, cómo vio a sus rivales, a sus contrincantes, cómo vio la pista y cómo se disfrutó al fin y al cabo de esos suramericanos. Bueno, la pista estaba un poco compleja porque en Colombia no hay dónde practicar. No tenemos un skatepark de esta talla, así que para nosotros es un poco complicado la pista, pero la dimos toda y las rivales todas son unas sedas. O sea, es Suramérica, hay pura sabor y son muy, muy parchadas todas. Igual intentamos como que no hubiese tanta rivalidad, sino parcharnos más y nada. Te dieron las cosas finalmente. ¿Cuál es el mensaje para tu familia, para esas personas que han estado apoyando el proceso de Yasmin de principio a final? ¿A quién le dedicas esta medalla? Yo creo que a todos los que me han apoyado, a toda mi familia, a las marcas, a mi entrenadora, al club. En verdad, soy muy, muy agradecido con todas porque no sabíamos que íbamos a llegar hasta acá, la verdad. No teníamos un imaginario, pero cuando llegamos acá y se pudo lograr y concretar, cuando supimos, perdón, que íbamos a venir, empezamos a trabajar muy, muy duro para lograr lo que hoy obtuvimos. Éxitos, crack. En nombre de Sporty y en nombre de Colombia te decimos gracias. Gracias.